Sí, tenemos que hablar justamente sobre el Memorial Day, porque hoy, pues, tengo que contarles que muchas personas están yendo a la playa en este día feriado, sin embargo, a muchos les ha sido difícil, Andrea, llegar a su destino, porque desde el viernes, miles de vuelos han sido retrasados, o de hecho, cancelados, y esto es solamente un anticipo de lo que se espera para la temporada de vacaciones de verano, que está a punto de comenzar por el caos, el mar tiempo, y muchas cancelaciones por los cortes, pues, del personal que ya hemos visto, es que la gente estaba acostumbrada a la pandemia, y ya vuelve la normalidad y, pues, no hay suficiente personal.